En mayo del 2021, por denuncia de un morador del barrio industrial que pidió reserva de su nombre, este medio alertó que el puente sobre el río Chorro en la calle Sández mostraba trizaduras que ponían en peligro la estructura, asegurando que la causa podría ser el paso de vehículos pesados y maquinaria. Otros vecinos se hicieron eco de esta situación. Hace aproximadamente un año atrás, quienes hacemos este barrio, ya nos dimos cuenta del peligro que ocurría dentro del puente. Esta situación se agravó cuando pasaban carros de toda naturaleza, pequeños y grandes. En un comunicado, el municipio informó que se debe a una falla geológica que se agravó por el fuerte temporal invernal y que se realizarán estudios técnicos para una solución temprana y eficaz. El cual por esta temporada invernal causa una acumulación de agua. Esta acumulación del agua, al buscar desfogarse y no tener en dónde, genera un empuje en el estribo, lo cual se ha podido observar en estas inspecciones que hemos realizado. El hundimiento se debe por las fisuras que existen en la parte superior del estribo. El ingeniero Fernando Salamea, él valoró el puente, en los siguientes días nos entregará la propuesta y definiremos ya como gas municipal cuáles serán las medidas a tomar. Este puente, al igual que su paralelo de la calle Antonio Flor, fueron construidos en el año de 1981, pero en la noche del domingo 20 de febrero colapsó. Fue un tremendo estruendo, parecía que era un fuerte temblor, pero muy, muy, muy corto, ¿no? Entonces, al escuchar este estruendo salimos de la casa a ver qué sucedía y vimos que el puente colapsó de aquí, del sector de Pambadel. Que el agua está estancada, se ha represado. Hay una señal allí que la dejé marcando, pero el agua por ahora parece que ya está cediendo. La ciudadanía se acercó al lugar para observar lo ocurrido. Los bomberos acordonaron el área para evitar accidentes. Se procedió con la evolución, efectivamente la estructura colapsó, afectando al menos una o dos viviendas en las cuales teníamos a sus habitantes, a las familias dentro de la vivienda, por lo que se vio factible rescatarlos y evacuarlos del sitio. La más cercana perdió parte del acceso frontal. Los bomberos, como medida preventiva, evacuaron a la familia que allí habitaba. En primera instancia no querían ser evacuados, pero luego de la evaluación con el personal de bomberos, tanto en la parte baja, tanto en la parte que está afectada en la zona del puente, pues vimos que hay un represamiento de agua. Esta agua sí está desfogando algo por la parte inferior de los escombros. Esperemos que con el transcurrir de las horas podamos ya ser un poco más estable el sector para poder bajar y hacer una inspección. Pero no existe, no hay gente pidiendo auxilio ni nada. Entonces no hay indicios de que alguien se cayó en el sitio. El alcalde, quien además es presidente del COE Cantonal, junto a concejales y jefe político, realizaron un recorrido en el sector. Lamentablemente, como ya bien es sabido, esta situación se venía a venir y a todas las universidades de Cuenca, los técnicos especialistas en el caso, habían manifestado que el tema era insalvable, que estaba colapsado, pero jamás pensábamos que iba a caerse. Nosotros también ya somos famosos porque tenemos el puente roto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!